La publicidad en mi país Estoy esperando a mi mamá aquí en Colosio Y me acabo de asustar un montón ¿Por qué voltear? Tus amigos imitadores ¿Cómo es moja? ¿Por qué no están listas las jacres burgas? Cuando te cae un ángel del cielo Cuando vas a las tripitas Oye Salazar, ¿por qué te gustan estos tacos? Ah, taco madre Me ponen los tacos de camarón capeado y un pulpo de zancolchadón Oiga, no sean mamones La fórmula uno en mi país Llévene tu bandera, Checo, llévene tu banderita Hay que apoyar al Checo, hay que apoyar al Checo Cuando no le tienes miedo a nada La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho Cuando no traes dinero Brandon, te doy 100 pesos, güey Si salto Tu compa en clases Los vagabundos en mi país El disfraz de tu compa Disculpe, ¿puede calificar el disfraz de mi amigo? Cuando vendes cartón Cuando te llevan de peda Manuel, esa es tu primera peda, Manuel Cuando te encuentras a Selena Selena, 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 Selena eres tú Como la flor Cuando no sale como esperabas Carnal, te doy 1000 pesos si te rapas las cejas Mierda, me ganaron Cuando fumas Mi novio fumó Y esto pasó Cuando no te sabes la rola Yo queriendo tocar nunca es suficiente Mi hermano en corto Consejo del día Ay, mija, ¿de qué te sirve tener la cara tan hermosa Si todos te la miran de peda Tu compa el rencoroso Ah, oye, disculpa ¿Me puedes vender un bonice, por favor? Ah, tú no me pasabas la tarea en la primaria, ¿verdad? Y ahora sí quieres que te venda una bonice Te esperas ir bien peda Ya, véndeme una No, no, no Cuando no te gusta el Halloween Un niño Vine a pedir Halloween Bueno, traje a mi Bendy Con mi primo A mí me gusta el Halloween, güey ¿No te gusta el Halloween? Ahí están dando verga Cuando tienes cambios de humor No sé en qué momento le dije a la dentista Sáqueme las cuatro muelas del juicio Y ahorita tengo mucha hambre Y no puedo comer Porque todavía no puedo abrir bien la boca Y estoy llorando porque tengo hambre Y porque me veo bien chueca Pero bueno Tengo las chuchis operadas Las bromas en mi país Broma de Halloween ¿Qué onda verga? ¿Aquí le llamaste? ¿Aquí le llamaste? Tu compa Entendiendo indirectas Oye guapo Vamos a meternos al baño ¿Para qué o qué? ¿A la verga? ¿No te sabes limpiar o qué? No se sabe limpiar Cuando tienes suerte Ahorita la de una tenemos clases Pero no pasa nada Es un asco Cuando te la aplican A ver amigos Cómo le pega a la niña Cuando cambie el horario La hora de entrada Es las 8 y 30 am Llegué temprano Mi jefe no me iba a regañar Y el resto de chicos Ahora los ven a multar A ellos jajaja Espera San las 7 y 30 am Cuando no tienes iPhone Saquen los iPhones Esta mamá de aquí Los disfraces en mi país Como cuando el Halloween De tu fraccionamiento Empieza a debrayar Por ahí sáquenle Al señor Cerveza Porque no va a querer dulces Traemos un alcohólico Sí, sí Nomás no vaya a vomitar aquí Que vomita media calle Y no hay problema Se puso bueno el Halloween Cuando te ofrecen sushi Oye amor ¿No quieres sushi? Disfraces random Nos disfratamos Con presupuesto De 20 pesos Tu compa El rapidín La engañé Para que me dejara Y me perdonó No está fácil Cuando pides una quesadilla Los DC DMX Be like Pero yo no pedí taco Yo pedí quesadilla Ah, discúlpeme Listo joven, disculpe Ándale ahora sí Gracias Los disfraces de mi escuela Eh, qué rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Queremos decirles y avisarles Que nos vamos a ir al Mundial de Catarra Para que estén pendientes De todo el contenido Que vamos a estar haciendo Raza Que vamos a estar subiendo Entrevistas chidas Los lives en Facebook Raza Y todo el desmadre Que vamos a traer por allá Uno del padrón Que vamos a traer por la silla Ánimo Raza Nos vemos en Catarra No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN Los ADN Los ADN